Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Juan Williams, porque se viene otro festival nacional de tango, momento importante que el año pasado también se realizó, así que bueno, Juan, contanos cómo se preparan para este festival. Bueno, como siempre, el festival está hecho entre nosotros, entre la gente que ama el tango en salto, pero también con gente de los alrededores que siempre nos colabora y está organizando este festival con nosotros. Así que, con mucha alegría, el tango se viene desarrollando en toda nuestra región, pero también en el país. Hay muchas propuestas del exterior también para todo lo que es tango. El tango es marca país, entonces se está trabajando muchísimo en este aspecto para que sea visibilizado también por el Estado, para que haya más programas de formación de tango, sobre todo. Eso es interesante, digo, porque es importante y es un trabajo arduo formar para que, bueno, obviamente el tango siga vigente. Bueno, acá en Salto, desde la Academia de Tango del Ángel, venimos trabajando muchísimo de hace 10 años en la formación. En este momento estamos formando niños de 3 años, niños más grandes, adolescentes, jóvenes, pero también un programa que es un profesorado superior de tango que desde el 2020 se empezó a ofrecer en forma virtual y tenemos alumnos de todo el país y del extranjero que están tomando clases en nuestro profesorado de acá de Salto. Es impresionante. Bueno, ¿dónde se dan esas clases? Contanos un poquito más para que la gente tal vez que quiere, que tiene ganas o que todavía no se ha animado o que no sabe, sepa que acá en nuestra ciudad también hay un lugar donde se forma para el tango. Bueno, la Academia está en Liniers 223, así que es un lindo lugar para disfrutar porque incluso lo hacemos en invierno, tenemos un salón adentro y en verano tenemos una pista en el exterior, o sea, así que podemos aprovechar bien todo el espacio. Exacto. Bueno, Juan, contanos un poquito de este desfile que se viene ahora. Bueno, del festival. El festival se empieza a desarrollar este viernes 10, 11 y 12. 10 y 11 vamos a estar acá en la sociedad francesa, estamos recuperando este edificio histórico para nuestra ciudad, estamos arreglando en este momento el piso, pero siempre que viene el festival a la sociedad francesa trata de dejar algo para recuperar este edificio. Entonces, el 10 vamos a tener un evento que va a empezar a la noche, que va a haber shows de los niños, sobre todo el viernes está dedicado a los niños y jóvenes de nuestra ciudad que cantan, que tocan, que bailan y va a estar presente también el campeón del año pasado del certamen de cantores, va a estar presente ese día. Tenemos la característica que la noche va a ser muy larga, así que va a tener dos dinámicas muy distintas dentro de la misma noche, pero lo fuerte está el sábado. El sábado empezamos desde las 11 de la mañana con cómo dar clase a los niños, cómo dar clase de tango a los niños. Después vamos a tener a Karina Urcade, que viene de La Plata, y va a dar un seminario sobre el tango y la mujer. Y después también tenemos la frutilla del postre, que son Aónica en Quiroga y Sujay Quiroga, que son dos referentes internacionales de tango que vienen en este momento para dejarnos todo su saber y todo su talento en salto. Ellos van a dar seminarios, van a participar también como jurados en las competencias de baile, y va a ser la exhibición a la noche en la milonga. Perfecto. Esto se va a realizar entonces, bueno, el sábado a partir de... El sábado, bueno, la milonga va a ser a partir de las 21 horas. Ahí vamos a tener presente la orquesta Los Reyes del Tango, la mejor orquesta de tango que hay en este momento en Argentina. Y el domingo nos integramos a lo que se está sucediendo en el Parque Tobin. Entonces el festival va a culminar, va a hacer su cierre en el Parque Tobin junto a la Dirección de Cultura. Y van a estar los herederos del compás de Juan Darienzo, van a estar toda la final del certamen de cantores. Y también va a estar algo muy importante, que siempre incorporamos otra cosa que no sea el tango dentro del festival. El año pasado incorporamos el chamamé, los campeones nacionales de chamamé vinieron a dar un seminario y a hacer la exhibición. Y este año volvemos a repetir. El domingo a la tarde, en el espacio ya en la academia, tendremos el seminario de chamamé. Y después, a la noche, a la tardecita, como suele acostumbrarnos la Dirección de Cultura, tenemos el evento, también van a bailar, los campeones nacionales de chamamé van a bailar para todo el pueblo de Salto. En forma libre, gratuita, como nos tiene acostumbrado la Dirección de Cultura. Bueno, la verdad que me encantó, porque además de lo que se va a realizar aquí en la sociedad, que es algo muy importante a lo que todos están invitados, también van a salir afuera para todo el público en general. Sí, la idea es que el tango no se quede encerrado en la milonga, en los espacios de formación, sino que salga a la calle, que se apropie y que de esa forma también muchos lleguen al tango. Porque el tango no es solamente un baile, no es solamente una música, es también una herramienta de transformación y lo hemos visto acá en Salto con muchos jóvenes y niños que realmente han sido algo muy valioso para ellos en su vida y han transformado su vida. Así que por eso queremos que también el tango salga a la calle y comparta con toda nuestra ciudad. Y es verdad que también en nuestra ciudad hay mucha gente que le gusta muchísimo el tango, algunos lo bailan, otros lo cantan y otros no, pero bueno, lo disfrutan muchísimo. No, creo que hay distintos públicos, hay gente que le gusta escuchar tango. Entonces a veces cuando traemos orquestas, tenemos todo un público que viene a escuchar la orquesta y lo disfruta muy profundamente porque rememora tiempos pasados, pero también viendo las nuevas incorporaciones de los músicos a las nuevas letras de tango, a las nuevas músicas. Así que es muy lindo para todos, para toda la sociedad. Todo aquel que le guste el tango o aquel que le guste, bueno, a ver de qué se trata esto, lo invitamos a que venga a participar. ¿Podemos decir entonces que el tango sigue vigente? El tango, por supuesto. Por supuesto, así me gusta. Como dijo Troy, ¿cuándo me fui? Exacto, total. Juan, bueno, reiteranos entonces la invitación, ¿a partir de qué día, a partir de qué horario y en qué lugar? Viernes, 10, en la ciudad francesa, a partir de las 7 de la tarde hay actividades, hay una clase de principiantes, así que si querés venir. Estás invitada entonces. Estás invitada, así que toda la gente de Salto puede venir a dar sus primeros pasos. Esta clase la van a dar los profesores que se están formando en la academia, o sea, para darles también un espacio de poder desarrollar sus primeros pasos, ellos también como profesores. Y después tenemos la milonga a la noche y después al otro día, todo el día, mucha actividad, competencia de bailarines, exhibiciones, seminarios. Y el domingo gran cierre en el Tobin. Y el domingo en el Tobin se llevan sus reposeras, se llevan algo rico para comer y tomar, y si no hay un montón de lugares ricos para degustar, así que los esperamos. Muy bien, Juan, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir.